La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Parecería que queremos batir los récords mundiales, los uruguayos, de verdad, ¿no? Yo no puedo creer, sinceramente, estoy bastante caliente, alterado, lo que escuché del fiscal de corte, Jorge Díaz, y el fiscal de Maldonado, el doctor Vaz, cuando hablan en lo que pasó con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que le habían pinchado el teléfono al coordinador, el chino Rivera, Rivero, y Cardoso lo llamaba tal día, tantas veces, tanto otro. Inclusive hacía llamar al hermano de parte de él, ¿eh? El hermano de parte de él. ¿A qué lo llamaba? A pedirle favores, datos, informaciones, ¿eh? Y el otro se lo daba. Y aparentemente fue Cardoso, por lo que declaró Rivero, que lo hizo poner en el cargo de coordinador. Lo trajo al comando de Maldonado, cuando cambió el comando de Maldonado, ¿está? Que había sido sacado, sancionado, a otro lugar. Y cuando dicen, no comete ningún delito el señor ministro, porque la información que estaba pidiendo no se beneficiaba a él. ¿Estamos todos locos? ¿Qué es esto? ¿Que nos ven cara de payaso a todos? Señores, no es un delito, son dos delitos, dos delitos. Es tráfico de influencia y abuso de funciones. Las dos cosas comete el señor Cardoso. Porque, a ver, digamos las cosas como realmente son. ¿Cómo va a llamar el tipo y preguntarle? La esposa, un amigo de mi, una amiga de mi esposa, tuvo un accidente, y que me podrás averiguar si le hicieron la espirometría. ¿Cómo va a llamar a preguntar eso el ministro? Está abusando de su poder. Es un abuso de poder. Sin duda que es un abuso. Comete un gran abuso. ¿Por qué? A ver, vamos a ver claro y vamos a poner un ejemplo choto de los que me gusta poner a mí. Lo llamo yo. Al chino Rivero. Hola chino, habla Jorge Bonica. Mirá, ¿me podrás averiguar que una amiga de mi señora tuvo un accidente y yo quería saber si se hizo la espirometría? Me manda a la mierda. El tipo me dice, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Escúchame quién es. Y se lo llama el carnicero de la esquina de casa. ¿El chino Rivero le va a dar la información? No. No le da nada la información. Le dice, señor, perdóname, ¿cómo le voy a dar una información? Entonces usted está loco. Pero sin embargo el otro sí, porque era el ministro, porque era el ministro o era el senador de la república, el partido colorado. A él sí, eso es abuso de funciones. Y eso, además, lo que hizo él con esa información fue un tráfico de influencia, porque llamó a la amiga de la mujer y le dijo, mirá, sí, te hicieron la... Eso, eso, es totalmente un delito. Es tráfico de influencia. ¿En qué país vivimos? Ahora, siempre lo dije, ¿no? Siempre lo dije. Mandan el cana al que quieren. Al que quieren lo mandan el cana y al que no tiene padrino no lo mandan en cana. Mirá si se van a animar los fiscales a pedir el desafuero de este señor para llevarlo a un juzgado para formalizarlo. ¿Qué se van a animar? ¿Cómo se van a animar si depende de ellos? Si los fiscales dependen de los políticos y los políticos sacan y ponen a quien quiere, como pusieron a dedo al señor fiscal Díaz. Dedo no, voto. Bueno, ¿cómo salen los votos? A dedo, a enlizados, a senadores que le dicen lo que tienen que votar. A mí no me van a mentir, perdónenme, estoy grande, estoy viejo para eso. Pero me recalienta que metan en cana a uno y salven a otro. Y que Luis Lacalle Pou, Luis Lacalle Pou, siga manteniendo a este ministro. Y lo mantiene. ¿Ustedes se creen que Luisito no sabe que se mandó flor de cagada al ministro? ¿Ustedes no saben eso? Claro que sabe. Luisito sabe más que usted y que yo juntos. Es un rayo. Es más vivo que usted, yo y todos los que están escuchando juntos. Un avión a chorro. Entonces mira para otro lado. Se hace el pelotudo. No dice nada. Se calla la boca. ¿Saben por qué no dice nada? No es por salvar a Cardoso. Es porque no se quiere paliar con el partido Colorado. Entonces, si le pide la renuncia al ministro Colorado, tiene que poner otro Colorado. O si no, hace como hizo con Alianza Nacional. Le sacó un ministerio y no le dio nada. Lo sacó nada más ni nada menos que del Consejo de Ministros. Porque tenía que haber puesto a alguien de Alianza Nacional. De Alianza Nacional en lugar de Jorge Larrañaga. Ese ministerio lo repartió en la repartija grande entre toda esa gente que repartió. Y le tocó Alianza, Alianza, porque fue Jorge Larrañaga, pero ese ministerio era de Alianza Nacional. Sin embargo, ahora no va a decir ni Pío. Y además los alcahuetes del diario El País, brutos alcahuetes, levantadores de centro, que son mercenarios, le hacen una nota armada, totalmente armada, a Cardoso, donde lo dejan hablar, donde no le preguntan nada, ni le repreguntan nada, y dice que él no cometió ningún delito, porque así lo dice el fiscal de corte y el fiscal Vaz. ¿Y qué va a seguir trabajando en el ministerio con la misma? En el ministerio está haciendo política. Siempre fue un idiota. Siempre. Cardoso siempre. Desde la época que se trepaba aquellas rejas, aquel dirigente colorado para que le dé un cheque por plata y trepaba la reja. Desde ese mismo momento. Desde que estuvo, que era simplemente alcahuete de Wilson Zanabria, que fue el que lo bancó. Y le decían, no, pero este tipo no es completo. No, ponelo igual, ponelo igual, poneme a Germán, poneme a Germán. Y Germán lo terminó cagando a Wilson Zanabria también. Voy a la pequeña pausa y le vengo a contar que esto siempre ocurrió. Esto siempre ocurrió. Los jefes de policía son jefes de policía nada más porque tienen el título de jefe de policía. Pero los llaman los políticos permanentemente a pedirle favores al subjefe, al jefe, al coordinador. Le llaman permanentemente y se lo voy a aprobar después de esta pequeñísima pausa. Se los voy a aprobar. Miré que le voy a dar nombre y apellido. Se los voy a aprobar. Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.com Whatsapp 099 48 73 24 Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama MIMOS. Lo rico viene con MIMOS. Es de óptima asimilación. Saludable. Excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo. Para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad. Seleccionada. Asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota. Dale MIMOS. Pedilo por nuestro Whatsapp 096 770 011. Porque lo rico, lo rico viene con MIMOS. Cuando se siente contento, él mueve la sincroniza y las muchachas lo miran. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad. Con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad. Técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo. Al 097 105 307 o al 2304 19 29. Estamos en Bolognese 93 entre Santa Lucía y San Quintín. Los esperamos. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. Lo prometido es deuda. Yo estaba en Punta del Este. Me llamaron por teléfono. Era un policía. Que estaba en actividad. Me llamó por teléfono. Me dijo, Bonica, no sabes lo que está pasando acá frente al Conrad. En la puerta del Conrad. En la puerta misma. La escalinata y ahí. ¿Qué está pasando? Usted sabe que está el senador Penadez. Acá metido delante del auto de él. Atrincherado. Rodeado de policías. Que le dicen que salga del auto. Y él está a los gritos diciendo, soy senador de la República. A mí no me pueden detener. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. La verdad. Estoy acá, Bonica. ¿Y saben dónde estaba yo? A siete cuadras. Un poquito más. En la parada veinte. La parada veinte de la mansa estaba yo. En un hotelito chiquito con Mirta durmiendo. Como las dos de la mañana. ¿Correcto? ¿Qué hice? Me levanté. Mirta me puteaba todo. ¿Dónde vas? No, tengo que ir porque hay un lío en el Puerta del Corro. Pero vinimos a descansar un fin de semana nada más. Que nunca vamos a ningún lado. Perdóname, pero ahí está. Yo tengo que ir. Me levanté. Me vestí. Y me agarré la camioneta y me fui. Llego al Conrad. Allí estaba. Penadez en un auto, entrincherado. Soy senador de la República. Soy senador de la República. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, viene un policía y me cuenta. Mirá, acosó sexualmente a un policía uniformado que estaba acá en la puerta del Conrad trabajando. No te puedo creer. Sí, es así. Te juro que es así. Fue así. Bárbara. Bueno, como no tienen códigos conmigo, yo tampoco tengo códigos con los que siempre dijeron que tenían códigos. Entonces voy a decir ahora algo que nunca dije. En ese momento yo le mandé un mensaje a Luis Lacalle Pou. ¿Correcto? No era presidente de la República. Le mandé un mensaje y le dije, mirá, hay un problema acá con Penadez acá. Y este me dijo, no te puedo creer. Sí, así es. Mirá, pasó esto y esto. Pa, muchísimas gracias por avisar. No, de nada. Te aviso para que actúen porque esto es un escándalo. Bien, bárbaro. No se dejó de tener y el policía que fue acosado sexualmente fue a la sección al décima de policía a radicar la denuncia. Y yo fui ahí. Yo estuve ahí. Y yo vi cuando radicó la denuncia. Cuando escribió la denuncia en el libro de novedades. Yo estaba ahí con él. Y voy a decir algo más. Y lo ayudé a redactarla. Y la redactó manuscrita en el libro de novedades. ¿Correcto? Y yo le saqué una foto a la denuncia. Yo le saqué una. Y me dice, ¿qué haces? Que sacate la foto. ¿Y qué te crees? ¿Iban a arrancar la hoja? ¿O te crees que no conozco yo la mafia? ¿Cómo actúa la mafia política con la mafia policial? ¿Te crees que no? Yo no sé. ¿Estás seguro? Vas a ver. Bien. Y ahí se comunicó conmigo el excelentísimo señor ministro del interior actual, Luis Alberto Heber. Y me preguntó por la situación de cómo estaba. Y le dije, mirá, se hizo la denuncia. No, qué cagada. Sí, se hizo la denuncia. Bien, bien. Y todavía me dijo, pa, esto no lo arregla nadie, ¿no? Y yo picaramente, picaramente, le dije, ¿por qué no hablas con tal persona? Que te lo va a solucionar acá, un político. Ahora voy a decir el nombre, voy a decir todos los nombres, porque ya me calenté, voy a decir todo eso, van a la puta que lo parió todo. ¿Quién? ¿Quién? Wilson Sanabria. Wilson, tenés razón. Wilson es amigo del jefe de policía. Y el jefe de policía va a comer a la casa de Wilson, asado y todo eso. ¿Tenés razón? Sí. Me dice, ¿no tenés el número de Wilson? Sí, te lo doy. Tomá, se lo di. Llamó a Wilson Sanabria. Wilson Sanabria llamó al jefe de policía. ¿Y sabe lo que pasó? Arrancaron la hoja. No pasó nada. Ni pasó por el juzgado. Ni pasó nada. Ni hicieron nada. Y taparon toda la prensa. Le dijeron a toda la prensa que no digan nada. Lo sabía todo el mundo, pero nadie publicó nada. El único que publicó fue el boconcito. El boconcito. En la etapa del semanario puse a Penedés y conté esto que estoy contando ahora, más ampliado, con nombres y apellidos. Y el señor Lacalle Pou sabía lo que pasaba y tapó todo. El señor Luis Alberto Heber, hoy jefe de todos los policías, buscó cómo era su influencia y cometieron el mismo delito que cometió el señor Cardoso. Tráfico de influencia para influenciar al jefe de policía que había sido puesto por ellos, elegido por Wilson Sanabria en Maldonado, como a Herodes Ruiz lo eligió el señor Antía. Y esa es la verdad de la milanesa, mi amigo. Acá no vivimos en democracia. Acá va en cana el que tiene que ir en cana que ellos quieran que vaya en cana. Los demás no van en cana. ¿Y saben por qué yo no fui en cana durante 25 años con 88 juicios penales y 134 audiencias? ¿Saben por qué? Porque no quisieron ellos. No porque yo haga las cosas bien o mal o diga la verdad o no diga la verdad. Porque diciendo la verdad también me mandaban en cana. No quisieron porque tienen miedo de crear una víctima, un mártir, y que Bonica sea el mártir de la cárcel que lo mandan en cana por decir la verdad. Esa es la verdad de la milanesa del día de hoy. Estoy recaliente y no puedo creer, no puedo creer que el fiscal señor Díaz, el doctor Díaz y el doctor Vaz hayan dicho que el ministro no tiene nada que ver. Entonces, con eso están avalando el abuso de funciones, están avalando el tráfico de influencia. Ahora, con eso, todos los políticos, hijos de puta, pueden llamar perfectamente bien a todos los jueces, los fiscales, los jefes de policía, y decirles, escúchame, ¿tendrás el dato tal de tal cosa? Y se lo den. Se lo den que no pasa nada. Que no pasa nada. O si no, como hizo este cajetilla, hijo de puta, mandó a llamar al hermano, hola, ¿quién habla? Ah, habla fulano de tal Cardoso. Ah, ¿qué tal? ¿Qué le puedo ser útil? Mire, yo soy el hermano de Germán Cardoso, el senador, el ministro. Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mire, me dijo mi hermano que le pregunte a usted, ¿qué es esto? ¿Qué son estos culos rotos? ¿Qué tienen? ¿Coronita? Y todavía le legalizan la coronita, todavía. Dejate de joder, así no se puede vivir en este país, che. Para un poco, para un poco. Después hablan que viene dictaduras, militares, y milicos, y vota, y no sé cuántas cosas. Dejate de joder, loca. Hay que sacarlos del culo a este tipo. ¿Quién son para mandar en este país? Para pasarlo por arriba de la gente. La gente común que tenemos, que depender de quién. ¿Eh? ¿A quién dependemos? Así que vale pedir, vale influir, vale traficar la información que te da un policía que es reservada de la policía. Eso vale entonces. Déjense, joder. Chao. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias.